El Jam es el remix Estamos ganando para el mundo entero Peso, ploma, el apóstol Santiago Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo y en la horca Martate a tu madre, basura Quiero que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la vera Jim, DJ, el cerebro, el demoniado Quiero que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Quiero que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Si no se recuerda que nos hicimos ayer Ayer, ayer Te moras muy bien, muy bien Se interna el olor de Chanel Prendiendo candela, tela, tela Viendo candela, tela, tela Viendo candela, tela, tela Viendo candela Oigan lo que vienes Solo mire ese choque, choque, choque Solo mire ese choque, choque, choque Caliente Choque, choque, choque Solo mire ese choque, choque, choque Solo mire ese choque, choque Que le voy a llamar blanco a lo blanco Y a lo negro, negro Y ustedes a lo negro lo ponen por blanco, perro Y a lo blanco lo ponen por negro, basura Peso Ploma y el Apostol Santiago Viendo canela, viendo canela Se impugna el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Que está buena y le cae bonita Le pone música y solita se excita Fumaremos los dos Ray-Ban En mi cuarto la azotea, en mi cama Nana, creo que te llamas Desde mañana que no se apague la llama En el meje escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Campeago Zúnicas, componente perro Perro, 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 perro Vuelvo y lo repito Componente perro, 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 perro Al diablo les digo estos perros 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 A la casa de la madre que los parió Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Que lo que viene viene me saluda Hasta este día se dan que lluvia hasta el bar se fue Solo necesito que estos testículos Se alarguen y me voy A ver como lo están oyendo No olvides mi número de teléfono 88164674 que es mi número de bolsa El apóstol Santiago y peso pluma en Spotify ¡Peso pluma en la paja! ¡Santiago! ¡Muscríbete al canal! ¡Como lejos! ¡Muscríbete al canal! ¡Que te quede claro! ¡Como lejos! ¡Que te quede claro! ¡Como lejos! ¡Como lejos! ¡Muchas gracias!